¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alex Lermo. Como siempre, agradeciendo a Dios por la oportunidad de darnos esta vez para poder alegrar el corazón de la gente carnavalera en el aniversario de Tarpuy Producciones, el domingo 6 de febrero en el gigante huarocondo de San Juan del Urigancho a espalda del hipermercado Metro. Estaremos bailando, gozando, jaraneando, carnavaleando, polviando y mojando con los Jaris de Huancabelica, Robinson Pablo Solís y su cargamento de éxitos. Ya lo saben, este 6 de febrero, domingo 6 de febrero en el huarocondo de San Juan del Urigancho, los Jaris de Huancabelica con Tarpuy Producciones. ¡Ahí nos vemos!